Vamos a tomar contacto con nuestro compañero Julián Cháver con una grave denuncia. Exactamente, de abuso sexual, presunto abuso sexual en una escuela. Julián, buenas tardes. Gisela, Julián, ¿cómo están? Muy bien. El gusto de saludarlos. Bueno, ponélos en antecedente y explicarle a la gente que ve la nota por qué se trabajan estas denuncias de abuso sexual de esta manera. Padres que denuncian que van a contar lo que sus chicos le dijeron de una escuela primaria de Guaymallén y van a ver que no nombramos la escuela, no nombramos al profesor que se está denunciando, no nombramos a las autoridades, no mostramos a los padres porque la idea es preservar a los chicos. Como lo decía Julián, hay una denuncia de un presunto abuso sexual que ahora vamos a mostrar y vamos a ir repasando los carteles que pusieron los padres que se han juntado hasta ahora en la escuela y que quieren hablar con las autoridades. Uno de ellos va a ser recibido ni bien terminemos la nota. Arranco por los padres entonces explicando esto que dijimos. Había una madre que fue la primera que habló, bueno, ¿cómo surge esto? ¿Qué te dice tu hija o hijo? Me vas a contar eso, sin nombrarlo, por favor. Buenas tardes. Yo me dirijo al colegio porque el profesor amenazó a mi hija. ¿De qué manera? Mi hija me cuenta que le dijo que si se portaba mal y no salía del baño le iba a hacer algo. Yo conociendo sus antecedentes el año pasado me dirigí al colegio. Bueno, el año pasado había habido una reunión donde también habían hablado de que los chicos estaban incómodos con la forma en que el profe los trataba y los tocaba. Pero bueno, después, por lo que entendemos, esa denuncia no prosperó. Pero bueno, ahora la cosa ha cambiado porque hay denuncias penales. Entonces, varias de ustedes van a ir ahora a la fiscalía, me decían. Bueno, y también, claro, la denuncia judicial y también el acta en el colegio. ¿Tu hija qué le había dicho eso, que le iba a pasar algo? Varias me habían dicho que no estaba de acuerdo en cómo el profe las trataba y las tocaba. ¿Quién me levanta la mano y me cuenta? Hola, buenas tardes. En mi caso, mi hija, una cosa que dice que recién ella lo pudo hablar el domingo, sinceramente, que la abraza mucho, que la quiere mucho, porque ella es muy calladita, que siempre es así de calladita, le dice. Esa es una de las que más un tanto los compañeros lo dicen, como después me lo dijo ella, que a ella le gusta acompañarla al baño, él la acompaña al baño. Y es más, el otro día en un recreo, la paró y le dijo la nombre a mi hija y le dijo, vení, vení que tenés el bretel de, tienes nueve años, digo mi hija. Nueve años. Tenés el bretel del corpiño retorcido, yo te lo voy a arreglar. Y le metió por dentro de la remera la mano, acariciándole uno de los pechos. Sin estar formada ella, nada, su cuerpito formado no. Y a mí me... ¿Por debajo del bretel? Por debajo de la remera. Por debajo de la remera. Quiero escuchar más testimonios. ¿Qué pasó con vos? Ayer mi hijo manifestó que el profe le pegó dos veces en la cola. Como un chirlo. Como un chirlo, claro, así que le pegó dos veces y él dice que le dolió. Bueno, contarles que recién terminamos de hablar con la gente de Educación Sexual Integral que hizo los protocolos, que se llaman protocolos ante situaciones emergentes y que nos explicaba, la puedo nombrar, Ana Laura Royman estuvo hoy en el programa del Tanito Robles y es una mujer que respetamos mucho. Más allá que les va a parecer obvio, es esto de siempre hay que hacerle caso a los chicos en lo que dicen, que está por acá en algunos carteles que dice hay que escuchar a los chicos primariamente. Y lo que me contaban ustedes es que los chicos de distintas maneras expresan que no están cómodos de cómo los toque el profesor porque algunos escuchan y dicen, bueno, Julián, si le tocó la espalda o no sería para tanto. Pero digo, son varios chicos que están diciendo no nos gusta cómo nos trata el profe. Exacto. Por lo general, bueno, fueron los varones los que expresaron que no les gustaban cómo tocaban a las nenas. Los compañeros. Los compañeros, ajá, los compañeros de las nenas. Y ellos mismos empezaron a tomar actitudes para protegerlas a ellas. Vamos a tratar de recuperar la comunicación. Estamos en un colegio en el cual padres se han reunido para denunciar a un profesor. Lo que dicen es que hubo tocamientos indebidos a sus hijos menores de edad. Concretamente el último testimonio al que oíamos hablaba de que el profesor le habría dicho tenés el bretel corrido y que le había metido la mano por adentro de la remera. Que los propios compañeros son los que habían empezado a señalar a docentes y directivos que esta situación se estaba dando. Claro, y que los mismos alumnos eran los que reportaban estar incómodos, ¿no? Con el trato, con estas acciones que tenía este profesor para con todos ellos. Escuchábamos recién a las mamás donde decían que los varones, inclusive, se ponían incómodos del trato que el profesor tenía o que tiene para con las alumnas mujeres, ¿no? Y es por esto que, bueno, todos llegaron a sus casas con esta versión, justamente para tratar de ver qué es lo que está sucediendo. Bueno, esto es lo que está pasando, es una escuela de YMASM. Ahora, la situación, cuando tengamos a Juli nos dicen... Está, creo. ¿Lo tenemos a Julián? A ver, Julián, tratamos de escucharte nuevamente. Sí, entiendo que sí, entiendo que sí. Ustedes me dicen si me escuchan. Sí, te escuchamos. Bueno, seguimos con los testimonios y después hacemos el cierre junto y algunas cosas que estuvimos averiguando. Se cortó justo cuando estabas hablando, ¿qué me estabas contando? Bueno, te estaba diciendo que los compañeros de las nenas fueron los que empezaron a ver actitudes malas del profesor, o sea, unas actitudes raras en cuanto a que las miraba además, las tocaba indebidamente. Entonces, los chicos empezaron, ellos, a complotarse para ayudar a las nenas. Entonces, en mi caso, mi hijo habló con una de sus compañeras y la agarró de la mano y se la llevó a la seño. Y de ahí empezó todo esto, que la seño, bueno, fue, hablaron, las nenas empezaron a hablar, a llorar. Y ahí es como que a nosotras las mamá nos enteramos gracias a nuestros hijos, no a los directivos. Escucho, sí, escucho, Julián. Cuando empezaba la nota, vos decías que el año pasado ya hubo un atisbo de denuncia, o por lo menos un señalamiento más o menos parecido. ¿Qué fue concretamente y si esto llegó a denunciarse en algún tipo de sede judicial? Pregunto. Alguien estuvo en lo que se denunció el año pasado y pregunta, Julián, dos cosas. O sea, si se sabe qué pasó con eso y si hubo alguna denuncia judicial, porque si hay una denuncia judicial, difícilmente el profesor hubiera seguido dando clases. ¿Hubo alguna denuncia judicial? Sí, el año pasado, cuando hicieron, si bien ellos no hicieron una denuncia, cuando hicieron el acta acá, ese acta lo arreglaron y ese acta desapareció. No sé cómo, dónde, no lo encuentran. No es lo que dice la directora. La directora dice que los padres, de alguna forma, se desdijeron y retiraron la denuncia. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con ella. Sí, sí, sí. Yo veo algunas cosas importantes, chicos, y comparto con ustedes en el piso, con la gente en su casa y con ustedes acá, porque hemos hecho varias notas al respecto y además vamos aprendiendo en cada nota. Hay que escuchar a los chicos siempre, sea lo que sea, que se sienten incómodos, hay que escucharlos. Ustedes me hablan como que los directivos no tuvieron la cintura necesaria, eso también hay que verlo. Yo sí puedo decirles, porque hablé con la gente de DGE que se activó el protocolo ayer, que el profe ya no está más en este colegio y en ninguno de los colegios que trabaja, o sea que eso se está haciendo de forma correcta, y que lo que determina, y les cuento a todos, lo hablábamos en la previa y les cuento a ustedes, lo que determina si el profe incurrió en un delito o no, es una cámara GESEL, o sea, son especialistas que a través de juegos, porque ni siquiera es que le preguntan como le preguntan ustedes a su hijo, a través de juegos se determina si el profesor tuvo una conducta impropia. Y así es así, hasta puede ir preso, y obviamente que no va a seguir dando clases en el colegio y en contacto con sus chicos, que es lo que ustedes quieren. Ahora, esto de si la directora estuvo bien o no estuvo mal, ahora las va a recibir, pero sí me parece importante, y pensaba cuando hablabas que si se complotaron los chicos, no debería ser tan difícil, porque además a las maestras y a las profesoras se les explica en el primer momento que si un chico dice, estoy incómodo por esta situación, tiene que activar el protocolo inmediatamente. No es cuestión de voy a ver si le creo o no le creo, te escucho. Claro, por ejemplo, lo que son mi hija y el grupito de amigas, a ellas no les creen las maestras, ninguna de las dos maestras, y mucho menos la vicedirectora. ¿Tu hija o tu hijo te dice eso, que le dice y le dice que no le cree? Sí, 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 mi hija es una involucrada, porque el profesor la abrazaba y le tocaba la cola. ¿Y qué le dicen? ¿Qué le dicen? ¿Qué está inventando? ¿Cómo le dicen? Que son mentiras, que son cosas que ellas escuchan del año pasado, que no les creen. Bueno, no tengo forma de comprobar si lo que vos me decís es verdad, pero tener el ojo lleno de lágrimas es algo que te hace sufrir mucho. Sí, porque la vicedirectora me lo desmiente. Pero entonces no debería ser tan complicado. Hablé con la directora y me dice, Julián, nosotros le creemos a los chicos por encima de todo. No, al principio no, al principio no. Después de escuchar... Perdón, perdón. Que ella expuso a los alumnos y a los alumnos nunca se los expone. Nunca hay que dudar la palabra del chico, jamás. Pregunta, porque me decían, hay solamente dos denuncias en Fiscalía. Levante la mano cuánto van a hacer las denuncias ahora, Fiscalía. Son casos diferentes, uno, dos, tres. Bueno, y también tienen que explicar acá lo que le pasó acá, chico, porque me dicen los directivos que no tienen tantos casos. Saben todo, saben absolutamente todo. Cuando vinieron a hablar acá, que los pusieron a los niños enfrente de ese profesor, ese profesor, lo primero que les dijo fue, callate. Perdóname, perdóname. ¿Me decís que les pusieron a los alumnos frente al supuesto abusador? Sin los padres, ¿eh? Sin los padres. Gracias a una mamá que está ahí en la punta, que ella te puede contar mejor cómo fue todo. Perdóname, me parece muy grave. Los chicos dicen, vení a ver si nos alcanzamos. Bueno, si no, no importa, Marco. Los chicos dicen, no me gusta cómo me trata el profesor. ¿Pusieron a los chicos adelante del profesor? ¿Eso vos lo viste? Sí, yo vine a exponer que él amenazó a mi hija que le iba a hacer algo. Llamaron a tres nenas sin la presencia de sus madres adelante del profesor y las pusieron ahí adelante del profesor. Las nenas dijeron que él no las trataba bien, las tocaba y bueno, dijeron todo. ¿Adelante del profesor? Adelante del profesor. Adelante del profesor. A ver si podemos recuperar nuevamente. Bueno, lo último que estábamos oyendo es gravísimo como denuncia, por supuesto que lo tiene que determinar la justicia y tiene que ver la Dirección General de Escuelas qué hace, más allá de que Julián nos contaba, esta persona ya provisoriamente y hasta que se determine si esto es cierto o no, fue apartada de todos sus cargos docentes. Pero decían los padres que en teoría los pusieron a los chicos a confrontar contra el profesor. Contra el mismo profesor. Menores de edad estamos hablando, ¿no? De menores que quizás no están con el temple o las herramientas suficientes para poder hacer frente. Ya una situación que ellos habían reportado que los incomodaba, los molestaba, que no les gustaba. Una situación que se viene reportando del año pasado. Bueno, veremos qué es lo que dice la justicia en torno a todo esto y qué dicen también los directivos. Porque es como si los chicos y muchos están expresando de que hay una situación que no les está gustando, que los está poniendo incómodos, que los hace estar mal, ¿no? En un lugar donde solamente lo que tienen que recibir es la contención y la educación necesaria para ellos y que esté pasando esta situación y no sean escuchados. Y cuando son escuchados lo confrontan con quien, a ver, es un adulto y no tiene las mismas herramientas ni el mismo temple ni nada de un menor. No solo es un adulto, si esta versión es cierta, te están haciendo confrontar con tu abusador. Exactamente. Con alguien que te abusó sexualmente, digamos. Habrá que comprobar, por supuesto, esto. Por algo no estamos dando el nombre de la persona a la cual están señalando. Totalmente. Pero es totalmente grave ya la denuncia que están haciendo no uno ni dos, sino un puñado de padres. Y hay otra cosa. Dicen que ya hubo un señalamiento el año pasado y que supuestamente los padres se desdijeron. Aunque se hayan desdicho, habrá que ver qué se hizo el año pasado y si se aplicó el protocolo correspondiente. Totalmente. Bueno, veremos cómo continúa todo esto. Esta es la situación que nos exponían los propios padres.